Cinturita Llego, Llego, Llego Rus, Rus Para bailar Rus callar Llego, Llego, Llego Rus, Rus Eversuco ¿Cómo dice? En vivo Y como dice De casualidad 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 La moncha, más alegre, la moncha, más alegre, la moncha, más activa arriba, el pasino, cinturita, caderita, cinturita, caderita, cinturita, caderita chiquitita, coditos, cinturita que te pone a bailar, caderita que te pude acosar, cinturita que te pone a bailar, Cinturita que te pone a bailar, cinturita, caderita, 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 caderita Mi cachorita también no hay que avanzar Mi cachorita también no hay que preguntarte Con la mano salida De aquí y para allá Con la mano salida De aquí y para allá Con la mano salida De aquí y para allá Y el vasito nos cae ahora Cinturita Cáderita Cinturita Cáderita Cinturita Cáderita chiquitita Mi cachorita también no hay que avanzar ¿Y cómo dicen? Mi cachorita también no hay que avanzar 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 ¡Sí! ¿Y dónde están los hinchas en Buscaya? ¡Arriba, arriba, arriba! Estamos en la ciudad de Lóica de Tacna ¡Qué rico, Tacna! Una vez más Una vez más Para que lo escribas en tu cuaderno ¡Uy! ¡En el suco! No me alegría En el amanecer Castilet sin hija Dejar tu amor Y yo me invito Y me citaré Así te olvidaré Sinceridad ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está Rosalía? ¡Cincuenta añitos, cincuenta añitos! ¡Cincuenta años! ¡Felicidades! ¡Apíjarla es tuyo! ¿Y dónde están los invitados más activos, más alegres? ¡Vamos arriba, estaca! ¡Arriba las manitos! ¡Un perfume! ¡Un perfume! ¡Un perfume! ¡Cantile sin fina! ¡Un perfume en la naranja! ¡Cantile sin fina! 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 ¡Virones a las mujeres solteras! ¡Hay mujeres solteras, cielo! ¡Solteras! ¿Y dónde están los invitados más activos, más difíciles de darse a los hijos? ¡Hacenlo conmigo! Solo para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti. Y ahora, ¡Juevase! 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 Todito saldamos, cabellito saldamos. ¡Juevase! Santando, Santo, Santo, Santo�to. ¡Ahora! ¡Sinorita! ¡Caderita! ¡Sinorita! ¡Caderita! ¡Sinorita! ¡Caderita la pasita! ¡Asá abajo, allá abajo, allá abajo! Y chiquita, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué hiciste, chiquita? Y yo no te enseñé a mi chiquita Hay mujercita que me hable en el sello Y no sé que me muestras yo y lo tujo Cada momento te sentí, sentí, sentí Cuenta, querida, si será, lo que hiciste Cada momento te sentí, sentí, sentí Cuenta, querida, si será, lo que hiciste Para todas las mujeres hermosas, bonitas Estoy enamorado de ti Ricas y aprentaditas Ojitos azules ¿Y dónde está la cervecita? ¡Ute, ute, ute! Con las cheras arriba ¡Eso! Cervezas arriba ¡Eso! Cheras arriba ¡Así la madre! ¡Cidurita! ¡Caderita! ¡Cidurita! ¡Caderita! ¡Cidurita! ¡Caderita! ¡Caderita mamacita! ¡Qué rico tenga! ¡Venga! ¡Venga! Oí, chiqui, aves, lo que hiciste ¡En el suco! ¡Te sueñe de noche, señal, que suje ¡Ay, mujercita, niña, de chesco! ¡Qué consejo y me pase, soy yo! ¡A momento te sentí, sentí! Cuenta que eres de chisera, chisera, chisera ¡A momento te sentí, sentí! Cuenta que eres de chisera, chisera, chisera ¿Y dónde están las mujeres sexiseras? ¿Por dónde están? ¿Por dónde están ellas? Las que no necesitan agüita de calzón para enamorar a un hombre ¡Ju, ju, ju! ¡Y los hiciste de Ruscaya! ¡Arriba las manitos, arriba las manitos! ¡Salud, salud, sírvete lleno, chisera! ¡Caderito! ¡Sentí, sentí, sentí! Cuenta que eres de chisera, chisera, chisera ¡A momento te sentí, sentí! Cuenta que eres de chisera, chisera, chisera ¿Y dónde están esas mujeres hechiceras? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas mujeres sinceras? ¡Sí, fueron! ¡Qué rico! Y los manitos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ¡Tú te vacilas, tú te vacilas! ¡Tú te vacilas, tú te vacilas! ¡Cómo lo bailas! ¡Ahí! ¡Buenas mujeres! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hoy amanecimos! ¡Cómo! Y ricas, sabrosas, deliciosas, porque quiero, yo quiero, me lo merezo, sí Tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo y hago lo que quieran, lo que quieran, lo que quieran, lo que quieran! ¿Dónde están los hinchas de Ruscaya? ¿Cuántos hombres solteros tengo el día de hoy? ¿Cuántas mujeres solteras tenemos el día de hoy? Solteritas ¿Solteras? ¿Dónde están los varones solteros? No han venido, dice He dicho hombres solteros, no padres solteros ¡Sí, te digan!